El último pedacito del día de hoy es la intervención de Padrino López con todo el alto mando militar. En esta parte del programa tengo al periodista Pedro García Otero, gran colaborador de hace mucho tiempo. Pedro, luego de saludarte, ¿cuál es tu análisis de esta última puesta en escena del general Padrino López, sempiterno ministro de la Defensa? Bueno, pero para que usted me llame a mí si usted ya lo dijo todo. Los tres elementos, o sea, sempiterno ministro de la Defensa, hubo un ministro de la Defensa antes que Padrino López en el propio gobierno de Maduro, pero nadie recuerda, nadie recuerda su nombre, nadie recuerda nada de él. Segundo, es una puesta en escena, nunca mejor dicho, el alto mando militar atrás, los comandantes de guarniciones a los lados, los inspectores generales de la Fuerza Armada, es decir, todos los que cuentan algo en la Fuerza Armada estaban allí. Tercero, el tono del discurso, bueno, ahí sí podemos detenernos un ratico, él hace un discurso aproximadamente 16 minutos, yo no tuve la fortuna que me hubiera gustado de ver los discursos de los comandantes de las regiones, porque después del discurso de él venían los discursos de los comandantes de las regiones, ¿no? Pero en ese discurso inicial de Padrino, discurso de 16 minutos aproximadamente, en esos 16 minutos él hace cinco primeros minutos en los que habla del Plan República, está aquí. Nosotros somos el Plan República, ustedes no piensen que va a haber algo diferente. Entonces, dicho eso, arranca con los siguientes cinco minutos, y en los siguientes cinco minutos le dedica dos minutos y medio a hablar de las elecciones, a que vienen las elecciones. Por cierto, dice, están a la vista, y están a la vista es una frase interesante, porque normalmente lo que empieza a marcar la distancia entre el corto plazo y el mediano plazo, es decir, lo que uno considera como el futuro previsible en economía y en cualquier ciencia son seis meses, ¿no? Entonces, bueno, estaría hablando de a lo mejor los próximos seis meses, ¿no? Luego se dedica, bueno, a hablar someramente del tema Ledesma, porque posteriormente cuando hace el comunicado, que es a lo que le dedica los últimos seis minutos, pues se los dedica básicamente a Ledesma, a María Corina Machado, a declarar su absoluta lealtad a Nicolás Maduro como comandante en jefe de Fuerza Maduro, cosa que existe y muestra, por cierto, perdónenme la cacofonía, el veneno que representa el reeleccionismo. Porque el ministro de la Defensa se ve en la obligación, luego de hablar del Plan República, es decir, nosotros somos los custodios de las elecciones en Venezuela, es decir, de nosotros se esperaría un acto imparcial, lo único que yo extrañé del discurso de Padrino es, nosotros seremos imparciales en todo momento y respaldaremos los resultados que el pueblo venezolano arroja. Padrino no se considera en la necesidad de decir eso, lo da por sentado, en algún momento dice, bueno, es que esto es un ejercicio cívico y nuestra función en ese ejercicio no es función cívica, es decir, nosotros como ciudadanos y tal, custadiamos, pero él no se considera en la obligación de decir nosotros vamos a ser de alguna manera garantes, digamos, de que la voluntad popular se exprese, en un sentido o en otro, sino que pero sí se cuida de manifestar a nombre de todo esa puesta en escena, ese colectivo que está... Es que, perdóname una cosa, Pedro, que te interrumpa, pero es que lo que hemos visto de ayer y con continuación de hoy, es una novela por capítulo, cada quien juega un papel determinado y en el papel determinado, aunque se hable de elecciones, no se habla de respetar los resultados, no se habla de la nitidez del voto, no se habla... Es decir, porque falta el tercer capítulo de esta novela del día de hoy, hoy le correspondo a Padrino, mañana o esta tarde va a venir el tercer capítulo que es el nuevo Consejo Supremo Electoral. Electoral, exactamente, que se ha retrasado y se ha retrasado porque se está a la espera de las famosas negociaciones de las que hablaba ayer Bloomberg, esas negociaciones que son directas entre Maduro y el gobierno de los Estados Unidos para retirar algunas sanciones colectivas o de las sanciones, digamos, corporativas, que más que nada afectan a PDVSA y algunas sanciones individuales a cambio de un CENE equilibrado o mínimamente equilibrado, es decir, tres para el chavismo y dos para la oposición, que no se sabe quién está negociando eso. Ayer Delsa Solórzano decía algo inteligente, decía, bueno, el que esté negociando eso, que le dé la cara al país y diga quién es el que está negociando los cupos por la oposición, porque, bueno, María Corina ha dicho que ella no es, Delsa ha dicho que ella no es, bueno, otros no han dicho nada, pero no por eso se puede asumir que son ellos los que están negociando. Pero es lo que hay. Pero lo que sí te queda claro, perdóname, Pedro, es que hay alguien llevando unas conversaciones con los Estados Unidos. No, y queda claro, yo creo que también queda claro otra cosa, ciudadano, aunque a lo mejor no se ha visto en todo este maremágnum con el que nos están aturdiendo, que es que el chavismo, dentro del chavismo no hay unidades monolíticas. Yo no creo que este sea el momento en el que el chavismo hay unidades monolíticas, porque además el gran problema de Nicolás Maduro, y eso lo ha dicho todo el mundo, incluso ayer. Perdóname, Pedro, que te corte. ¿El gran problema de Nicolás Maduro me lo dices después de este corte? Sí, pero todo el mundo sabe cuál es. No, 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 no me lo digas. Breve pausa y seguimos con el problema de Maduro.